Usted ha hablado de un acuerdo, de un pacto entre los dos candidatos para que firmen. Son seis puntos muy importantes para la estabilidad de nuestro país. Pero usted en estos momentos va a mencionar, pero la gente está esperando que usted diga por quién va a votar. ¿Para dónde va a haber la tendencia de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Para Keiko Fujimori o para Ollanto Humala? Yo no voy a decir por quién voy a votar. Tenemos ocho semanas para tomar una decisión. Yo creo que lo primero es asegurarse de que los dos candidatos apoyan los valores básicos constitucionales que deben regir cómo se va a manejar el Perú en los próximos años. Doctor Kuczynski, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sin embargo, lo que estamos viendo, sobre todo a nivel de redes sociales y además gente que lo apoya mucho, o lo ha apoyado mucho en la campaña, gente joven, es que está creciendo el llamado al voto blanco o viciado. Ese es un riesgo real y, por tanto, ¿qué le tendría que decir usted a sus seguidores? Mire, yo voy a hablar con ellos. Tenemos una reunión, creo que el sábado o la semana entrante. El voto viciado reduce el número de votantes efectivos. Y no es, pienso yo, la mejor opción. Es mejor pronunciarse. Pero evidentemente en este clima de polarización entre dos propuestas distintas, pero sí similares en que son autocráticas, pone a toda una generación de jóvenes peruanos y otros votantes en una situación muy difícil. Eso vamos a tener que ver cómo se resuelve en el curso de las próximas semanas. Pero yo creo que dar una solución el primer día no es lo más indicado. Señor, ahora, señor Kuczynski, le quiero hacer una pregunta en torno al papel que van a tener, por ejemplo, los congresistas de Alianza para el Gran Cambio. ¿Habría la posibilidad que en este caso ya dejemos de lado a Ollanta, dejemos de lado a Keiko, que usted como líder de Alianza para el Gran Cambio se reúna quizá con Alejandro Toledo para tratar de que los congresistas de ambas bancadas electas trabajen juntos en ideas o en propuestas democráticas que busquen, obviamente, generar mejoras para el país? ¿Se les ha ocurrido eso? Sí, ya hemos hecho una llamada y esperamos... ¿Usted ha hecho la llamada? Sí, una fecha, una hora, un lugar. Yo he ofrecido ir a su casa. ¿De Alejandro Toledo se refiere usted? Sí. ¿Cuándo lo llamó? Encuentro de Titanes, ¿no? Anteayer. Anteayer el lunes. Sí, pues. Anteayer. Pero estamos listos para trabajar. ¿Usted también tiende puentes? Sí, sí, sí. Yo lo único que quiero decir es que tengo un grupo de gente, sobre todo joven, pero de todas las edades, que apoyan estos principios que yo he lanzado. Y yo no voy a sacrificar esos principios. ¿Ha recibido alguna respuesta de la agencia de Perú Posible de Alejandro Toledo para esa reunión? No, pero usted acaba de ponerme al señor Juan Chepot ahí, en la línea, y él ha dicho que no le parece tan mal, que hay que especificar, y yo estoy de acuerdo con él. ¿Qué dice Juan Chepot? Evidentemente, la política se hace conversando, y en esos momentos en los cuales hay un panorama de inseguridad... ¿Cuándo podría haber esta reunión con el doctor Cuchín? Bueno, el señor Cuchín ya hizo la llamada, ¿no? Falta la respuesta. Evidentemente, yo creo que la respuesta ya es algo que le corresponde a Alejandro Toledo, pero creo que tiene que ser a la brevedad. ¿Pero usted lo vería con buenos ojos? Por supuesto. Por supuesto que sí.